Bueno, la verdad que estamos en la semana cero, cero basura, cero residuo, cero todo. Porque la verdad que vivimos en un paraíso que no es nada menos y nada más que la séptima maravilla del mundo, pero no quiero vivir también en la séptima maravilla de la mugre. Entonces comenzamos y creo y estoy totalmente convencida que todo lo que tenga que ver con la basura, los residuos, de todo tipo. Primero y principal comienza en el hogar, que ahí es la primera donde vamos a educar. Pero el segundo lugar que vamos a enseñar es a través de los colegios y todo lo que sea los organismos educativos. Bueno, y con mis alumnos, hablando justamente de ese tema, surgió la idea de hacer una campaña en las redes sociales para ir de a poco concientizando y mostrando. Y bueno, la idea surgió que obviamente uno no puede estar en todos los lugares y son ellos los que van a sacar fotos, ¿sí? Y van a mandar. Entonces ahí vamos a empezar a hacer con los cursos, la campaña, que ya empezamos. Pero la idea es esa, porque realmente no sé qué está pasando en Iguazú, no sé si no dan a todos los recolectores, si la gente no toma conciencia, que primero y principal los residuos están dentro de lo que es la economía circular y que también muchas familias viven de los residuos, llevan el pan a sus hogares y tenemos que aprender también a separar la basura. No podemos tirar todo lo orgánico, lo inorgánico y todo lo demás, que después no sirve nada. Entonces aprender a separar lo que sea cartón, lo que sea plástico, lo que sea todo lo orgánico y no tirar todo en un contenedor y todo en una basura. Y la verdad que indigna pasar por los contenedores también que están hasta arriba, que no dan abasto y tampoco dan abasto los recolectores, porque por más buen trabajo que ellos hagan y que pase porque me consta que trabajan realmente, no alcanza, no alcanza si no nos involucramos todo para generar un cambio. Y esa inclusión, digamos, de concientización significa sacar en el horario que va a pasar el recolector, sacar en esa mañana temprano o bien por la noche muy tarde, porque si no los perros se encargan de hacer lo suyo, ¿no? Y es ahí donde después pasa el recolector, está todo en el suelo y se complica. Bueno, por eso la idea es concientizarnos, esa es la palabra, concientizarnos. Y vamos a comenzar desde nuestra segunda casa, que es la institución, con los chicos que ellos mismos vean y que puedan darse cuenta que está mal, que está mal que tengamos basura por todo lado. Vivimos acá, no podemos vivir en un basurero todo el momento. ¡Gracias!